Esto no termina aquí, Juan David Rodríguez y Mario Guerrero, pinta Oye Mario, que te pinta que esta cosa, epa, que esta cosa, epa Jefferson Rodríguez Quiero su carita pintar mi corazón Y le dije al pintor que no se pueda borrar Quiero su carita pintar mi corazón Y le dije al pintor que no se pueda borrar Pintame su nariz para respirar su aire Pintame su boquita para yo poder besarle Pintame sus ojitos para que me pueda mirar Pintame su carita que no se pueda borrar Quiero su carita pintar mi corazón Y le dije al pintor que no se pueda borrar Quiero su carita pintar mi corazón Y le dije al pintor que no se pueda borrar Pintame su nariz para respirar su aire Pintame su boquita para yo poder besarle Pintame sus ojitos para que me pueda mirar Pintame su carita Su carita Mola toco, toco Su carita Rica de visión Ja 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 ja